Ruevame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán. Por el poder de tu amor, cúbreme con tu amor. Rode, amé, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor, yo te quiero ver. Cara a cara, oh, Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para ser tu voluntad. Viviendo cada día, por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor. Rode, amé, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré. Amé, y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor. Amén, gloria al nombre de Jesús. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amén, yo les invito, hermanos, vamos a abrir.